Que se acaben las vidas Que tal amigos soy Tabo y de nuevo estamos con Monty Hola que tal Esta vez les traemos el Super Monkey Ball de Gamecube Juego que hasta la fecha yo no he podido terminar en experto por lo menos Es un pedo este juego Si Lo que tienen que hacer es mover el tablero donde esta el chango Y llegar a la meta en menos de un minuto Seguro alguna vez han jugado algo similar en la vida real Como un tablerito y un como balin de metal o algo así Una vez que le agarren la onda la fisica Que no voy a negar que toman tiempo Este es un juego muy divertido Si nunca lo llegaron a jugar Si es recomendable Esta chiquita te prendes Acabas gritándole al juego Y tiene buenos minijuegos Que luego les traeré Si el de golfer era muy bueno Yo pensaba más bien en el de Ay aquí hay un atajo Ay no me había fijado que yo era la changa Pensé que era el chango Ya me confundí Bueno a ver si me sale el atajo Pero no mucho o se pasa no Bueno es que cuando caes tienes que poner la plataforma firme Así que si tienes que mezclar con balancear bien No, 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 no Me eché demasiada banana Sí Oye, un último intento y si no ya me voy por la ruta normal Eso Muy bien Sí, es que tienes que balancear bien el rebote Yo sé que estamos en fácil y ya vamos mal Ganando como siempre Como diría mi bello Sí Recuerda que es tu última vida No son pruebas No, 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 no Es terrible Sí Si queríamos jugarlo en Principiante primero Precisamente para recordar porque igual Teníamos años que no jugábamos esta cosa Cada cinco niveles hay un bonus Y obviamente pues ya nos brincamos Este Y les digo en Principiante son diez También para calcular que tanto espacio nos tomaba en la grabación Luego les traeremos el avanzado Y eventualmente el experto por el experto Yo les garantizo que no lo vamos a terminar No, no lo vamos a terminar No Cada año llego a un escenario distinto Pero son cincuenta y nada más he llegado a veintitantos Al mundo del desierto Ya de ahí no paso Sí 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 Che, aquel chiste es agarrar la mayor cantidad de fruta Antes de que se acabe el tiempo Es más o menos fácil por el patrón de cuadrado Aquí en los primeros manos Ajá Sí, ya lo ves más latoso Se van poniendo más arco Sí, porque además el piso se mueve como si fueran olas de mar Así que Sí, así es un poco más complicado Ajá Está todo más Una más Sí está grabando, ¿verdad? Sí Muy bien Sí 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 Muy bien Teóricamente creo que vamos como balanita Y lo que sí es que aquí pueden recuperar las vidas perdidas Con las bananas acumuladas Así que Por eso sí conviene tomarse la molestia Especialmente en las dificultades más altas Donde cada vida vale Sí Sí Acumular vidas Es una buena idea Sí Ok, luego también algunas bananas En las dificultades más altas Están ahí para tentarlos Y que caigan en trampas mortales Sí Muchas veces no valen la pena Tienen que fijarse Y muchas veces solo con la experiencia Lo van a descubrir Sí Después de que me van tres veces Intentando agarrar una banana Y luego Y así Hay unas que Pues yo Francamente No Aunque una vez vi un como Speedrun de esta cosa De la cara Y un güey que se echaba De modo experto en 20 minutos Y sí me quedé chingo Ahora no ¿De dónde era el vato? No sé Creo que era un gringo ¿Almorra? No sé No, sí era un vato Era de esos que Hacen con público Y que mientras sigan viviendo Y acaban en el juego más rápido La gente va donando dinero Y así Hacen así speedrunes Otros juegos así Hay gente que acaba el baño Y casuí con todo En menos de dos horas Hasta marea verlo Hay centrados 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 ¿Por qué alguien pagaría? Son como cuando pagas por maratones De que los huellos De que si hace tal cantidad de kilómetros A botarles así de pago Pero solo si el güey Acaba esto y se muere Sí Digo no se muere Si por ejemplo El güey lo arruina Pues ya los niños con cáncer Se quedan sin dinero Eh, eso es una etapa La verdad Esa onda A mí me parece De Nosotros como empresa Vamos a donar tanto Si tú acabas ¿Por qué no lo van a hacer? Ajá Aunque aquí las donaciones Son Del público Y el maratón Es una formalidad Porque hasta esos güeyes Que yo sepa Nunca la riegan Eh, que yo sepa Al menos nunca me ha tocado Oro Porque si están con los maratones Así de esos Y a ver si se hacen Comentábamos hace ratito Fuera de cámara Que las personas Que desarrollaron este juego Son las que trajeron El chulo de F-Zero Al D-V-U Sí A mí no es un ambition Sí Que revivió Básicamente No 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 Necesariamente fui Y me salí Sí Fue el penúltimo juego De F-Zero De salir El último fue en Game Boy Advance Una versión basada en la En la serie de anime Con su modo historia y todo Me voy a cruzar Para el otro lado Ya el diablo de las bananas Sí Y ya me formó Sí Y como dice Monty Este juego Fue parte de una cosa llamada El proyecto TRIFUERZA Que era la TRIFUERZA Rural Internacional Que hay Namco Donde hacían juegos Que se crossobreaban Con algunas maquinitas En algunos casos Parte de esos juegos El F-Zero Que había una máquina de F-Zero Que incluso Monty y yo Llegamos a jugar Que había una En una plaza comercial Aquí en la ciudad de México Y Sí Que ya La arcaya ya no existe Pero Estaba chistito Porque El lugar existe Pero ya no tiene México Sí Sí No había perdido la concesión Estaba chida Era como un mini carrito De ese ser Ajá Y la silla se movía Cuando derrapaban Si se movían de la otra Era del futuro El mes de profesor El futuro, sí Y en Japón vendían unas tarjetas Como de licencia Donde podías Las recompensas Que agarrabas en la maquinita Se las llevabas a tu casa Bueno, ahí despacio Sí Y esas tarjetas No existen aquí Y la única forma De desbloquear El contenido De la arcaya Era acabando el juego Las dificultades Más difíciles Todas las pistas Se las desbloqueé El problema Fueron los personajes Porque El juego de tubos ¡Cuidado ¡Nueva arena! Tenía una misión De historia Con tres dificultades Y en la dificultad Máxima Pues Lo que sí Es que se acumulan Los continuos Y como he tubado Este juego Muchas veces Hay varios Para desperdiciar A ver Entonces Aquí Despacio Despacio Uy Ahí Ahí otra banana Pero no Ni lo que voy a ir por ella ¿Y no será para Un atajo? O para No, no Es nada más Para atentarte Te digo Sí Si se las hago Para Ficar condición Sí Igual Que todas las bananas De aquí Que te quieren agarrar Así en la movida Y que el piso Se te abra Frena 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 Ahí Otro De esos juegos De la trifuerza Fue El Star Fox Azul Que algún día Les traeremos El Pac-Man Versus Que jugaban Con el Game Boy Advance Muy parecido A lo que jugamos En Monty Rock En Wii U La Game Pass Solo que en lugar De la Game Pass Usaban el Game Boy Advance Y el del Game Boy Era Pac-Man Él sí podía ver Todo el mapa Los güeyes de control Estaban los fantasmitas Que lo perseguían Pero ellos no veían En el mapa completo Y estaba interesante Sí, ese proyecto De Sega Namco Y Nintendo Estuvo bueno Y hicieron cosas Chupitas No necesariamente Bien apreciadas Por toda la banda Sí Pero pues como siempre Hasta Nintendo Se arriesgó Le gustara Que me gustara Y... Sí, el de Star Fox Pues ahí más o menos Pero el NPC Está muy bueno Creo que fue el Lo mejor Ah, y también hicieron Con Namco Una Arcadella De Mario Kart Pero esa que yo sepa Nunca llegó aquí Sí, esa yo también Solo supe de ella Y salía Pac-Man En ella Contra con otros güeyes Cuidado Cuidado A ver Muy bien Ahora Si te digo aquí No vale la pena Recoger todas las zonas Especialmente porque Si necesitan del tiempo Para irse con calma En la última parte Si los tramos así Muy delgadizos Especialmente aquí Digo, quien lo domine Si se lo podrá echar rápido Pero... Si, estás aprendiendo Y rara vez jugamos este juego Bueno, nunca lo habíamos jugado Digamos como comentando el video Así que también Hay que dividir la concentración Ajá, cambia la cosa un poco Sí Ahí está Esas bananas Creo que se las pueden agarrar Si entraran así Con todo el impulso Y entonces El chango se alcanza Las orillas de la meta Son Pues de tener cuidado Porque A veces vas a cholo La vaya Ajá Y dices Ah, ya llegué Y chocas con una de esas Ah, de las olías Y sales volando Así Y pues es cruel Y duele Sí Ahora No sé si le dan chance A Monty de terminar Ah, no Eso fue todo Creo Ahora vamos a enseñarles Los otros modos Que podamos Sí ¿Cuánto tiempo nos tomó Grabar esta cosa? Diez minutos Ah, pues probemos el avanzado Echan si nos da tiempo Acabarlo en un solo video Pero no quieres poner Mejor los otros modos No, eso pongámoslo con Rosa Porque a ella le gusta Y se va a enojar Si el grabo con ella Entonces vamos a reservar Estos videos Que probablemente los van a ver Ustedes No se va a rellenar No es así Sí Pero vamos a guardarlos Para que no sea hero Y aquí como solo caben Tres letras Encontré En lugar de Tavo Que raro que haya conseguido El primer lugar Si según yo Jugué Horrible Este Pero tú estás competiendo Contra mí Sí Igual y tal vez No, sí están Los otros récords No, pero estos récords Se sobreponen Encima de todos los demás Ah, ya Y Y Ah, pues mira tú todavía Sí Toma Esto ya es tortura Bueno, si quieres Si te acaban las Dos vidas Nada más no le pongas Continu ya Ahí está Solo uno Solo uno Bueno No, deja la banana Deja la banana Chango avaricioso Ahí está Entonces ya Nada más te falta El último piso Ajá Ya creíste que ya Te habías liberado Sí Ya es lo que sigue Sí Sí No le va a perder Ah, ya Si me muero Ajá Se me acaban las vidas Ya Sí Pasamos a lo que sigue Aquí mientras te ves En línea recta Realmente no hay tanto Pego Lo mismo aplica Para la escala Pero Solo Que no te opusque El rebote Bárbolo Y cuidado Con el cruce No Ahí está Aquí sale con ganas Porque es en subida Así que Me quedan 20 segundos Esperen por tanto del tiempo Tú puedes ¡Aaah! Te ganaste lo intento Tú puedes Tú puedes Eso está rápido Nada más frenas Y ahí ya está Lo mismo acá Nada más Derecho Y frene Así Lo mismo en la escalera Nada más Se ve bien centrado Ahí está Sí Ahora más o menos Cuidado Así No le sigue Así Bien intenso No No Muy bueno Muy buen intenso Ahora probemos La dificultad avanzada Así que gracias por acompañarnos En este monkey ball Y esperen El que sigue Sí Ah mira Vale Ponle Nombre Son tres letras ¿Qué buscas? ¿La T o la Y? No sé Ah y ahí estás Muy bien Ahora solo te usa la meta Bien Pues ya quedó Pa la posteridad A la verga Bueno pues gracias por acompañarnos Y hasta la próxima El sueño